A Adrián Beltré se convierte en el quinto dominicano en ser elegido al Salón de la Fama. Así es, señores. A Juan Marichal, a Pedro Martínez, a Vladimir Guerrero y a David Ortiz, entre los dominicanos que han logrado esa hazaña y además con una puntuación altísima. El mínimo de votos requeridos es 75 y él logró, oye, 95.1. 95.1 es la segunda vez que él entra en las votaciones y acaba de pasar con esa altísima puntuación. La ceremonia se va a llevar a cabo en julio, así que eso va a ser un toque de queda en el país completo cuando sea finalmente exaltado al Salón de la Fama. Eso será el 21 de julio, así que marquen la fecha. Señores, la votación de Beltré es la decimoctava más alta de la historia entre los 136 jugadores elegidos. Y miren, señores, tenemos aquí una comparativa. Hay algunos datos. Beltré conectó 3.166 hits en su carrera de 21 años en las grandes ligas, en las que conectó 477 cuadrangulares y tuvo 93,5 victorias sobre el nivel reemplazo. Tercero en la historia de su posición de tercera base. Además, hay otro dato. Aquí tenemos, ustedes saben, otros de nuestros grandes jugadores que han logrado también ascender al Salón de la Fama. Oigan las puntuaciones, sin restarle méritos, es la más alta de todos en cuanto a votación se refiere. Juan Marichal, que en el 83 obtuvo 83,7% de las votaciones. Pedro Martínez en el 2015 con 91,1%, muy cerca de la que ha logrado Beltré. Vladimir Guerrero, 2018 con 92,9%, también excelente. Y David Ortiz en el 2022, que logró 77,9%. Enhorabuena República Dominicana, tenemos cinco leyendas ya del béisbol dominicano en el Salón de la Fama de Cooperstown. Y ahora... Bueno, la exaltación es en julio, hasta que llegue el momento de la ceremonia, pero ya está aprobado. Y lo que falta es esa gran celebración en la que estamos seguros que además estarán grandes peloteros dominicanos acompañándolo en ese día histórico. Ese día histórico para todos. ¡Gracias! ¡Gracias!